quieren que entre a este link a ver dije del porque mandan el ojito con renrice 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 a ver y esto qué es esto no le había alucinado a la renrice haciendo bailes de tiktok la verdad no sabía que hacía bailes de tiktok inter y sanchi como y esa canción 20 tiene 20 y eso fue hace 100 100 semanas 20 años y hace 6 semanas tenía 20 años cuántos años tiene ahora si hacemos unos cálculos sería una semana son 7 días 100 semanas son 700 días 700 días si lo dividimos entre 60 minutos serían 44 más 5 le restas 2 por 10 más 40 ok tiene ahora mismo 44 años como pasa el tiempo no que luego comen renrice a canas ese ramp y no pierde el tiempo ya pero pasen sus instagrams ratones